Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos a por aquí en Minecraft. Yo os traigo un mod que añade mofetas, así que vamos a verlo. Si te acercas a las mofetas, te lanzarán spray y si te alcanza, te pondrá el efecto de náusea. Cuando las atacas, salen huyendo mientras te siguen disparando desde lejos. Y una curiosidad es que los arbustos de vallas no las pinchan, por lo que los pueden atravesar sin sufrir daño. Otra es que les brillan los ojos en la oscuridad, por lo que si estáis buscando una de estas, será más fácil de noche. Y ahora os voy a enseñar a domesticarlas, como veis tenemos algunas por aquí. Y vamos a necesitar el palo de comandos, que se haría con las vallas dulces y un palo. Y podemos atraerlas con el propio palo, se supone que tienen que acercarse, o con las vallas. Ahora simplemente se las damos y como veis se nos pone aquí ya en el hombro y ya estaría entameada, ya estaría nuestra mascota. Ahora cada vez que le demos vallas dulces, pues lo que va a pasar es que se va a curar. Y ahora lo que podemos hacer es reproducirlas con zanahorias. Y ahora, ¿para qué sirve el palo? Pues sirve para, por ejemplo, si le damos clic derecho, ahora debería seguirnos sin tener las vallas en la mano. Si le damos otra vez, debería dormirse. Ahí está. Ahí están dormidas. Y luego si le damos otra vez, ahora debería irse por donde quieren. Como veis ya no me siguen. Así que tendría tres modos. El modo sentado, para que no se vayan a ningún lado. El modo de que te sigan. Y el modo de que vayan por donde quieran. Una vez domesticada, podemos subirlas a nuestros hombros. Y si las llevamos así, los mobs subirán de nosotros por el olor. Aunque una extensión serían los no muertos y otras mascotas. Y tened cuidado, ya que si nadaís o morís con las mofetas al hombro, se os caerán. Lo bueno es que os protegerán si algo os ataca. Aunque también podéis ordenarlas que ataquen si pegáis vosotros primero. Los últimos objetos que tendríamos para usar en este monstruo serían las tijeras. Que bueno, estas son del Minecraft normal. Pero luego tenemos distintas armaduras. La de cuero se haría con un palo y cuatro de cuero. La de hierro se hace cambiando el cuero del centro por uno de hierro. Y así con la de más. En este de oro y en esta de diamante. Y ahora se las podemos ir poniendo, como veis por aquí. Ahí sería como les queda. Y luego las tijeras sirven para quitar lo que sería el ataque que tienen las mofetas. Así que si le damos clic derecho, tiene que estar domesticada, si no, no podéis hacerlo. Se la voy a quitar a esta para que veáis que estas tres van a atacar y esta no. Así que ahí se supone que ya estaría. Le voy a dar otra vez por si acaso. No pone ningún mensaje ni nada. Estaría bien que te dijera de algún modo. Y ahora si pongo aquí un zombie. Voy a dejar que me ataque a mí primero. Ahí. Y como veis las demás disparan, pero esta ataca de cerca, ¿os lo parece? Por último veremos las distintas variantes de las mofetas que aparecen dependiendo del bioma. Empezamos por las que aparecen en bosques. Tenemos tres distintas. La mofeta encapuchada. La mofeta rayada. Y la mofeta vanila. Seguimos con la taiga nevada en la que nos encontramos las mofetas albinas. Esta mofeta es más especial ya que no podemos encontrarla, sino que la tenemos que craftear. Para eso necesitamos ocho bloques de cobre y un corazón del mar. Otra cosa especial es que no puede lanzar spray, pero a cambio es más valiente y no irá al ser atacada. Además, una vez domesticada puede usar herramientas como armas o picos. Ahora cambiamos de dimensión para ir al nether con dos variantes nuevas. Tenemos la variante nether, que como el nombre dice aparece en el bioma del nether. Y la especialidad que tiene es que lanza fuego. Después tenemos la mofeta nether's room, que aparece en los bosques distorsionados o los bosques carmesí. Y esta en vez de fuego lanza veneno. Vamos al final del juego ya que aquí tenemos la mofeta del vacío de Lend, que puede teletransportarse como un enderman, además de usar armas, igual que la mofeta de cobre. Y volvemos al overworld para ver una variante que en realidad es una skin. Para conseguirla tenemos que nombrar a una mofeta como Dreamy. Y para el final tenemos dos mofetas que todavía están en desarrollo. Serían la mofeta fantasma, que está planeado que aparezcan en el valle de almas del nether. Y la mofeta de Lend, que está pensado que aparezcan cerca de las frutas coral. Y recordad que están en desarrollo y puede cambiar el spawn, aunque todavía no sabemos qué habilidades tendrán. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Recordad que tenéis los links para descargar el modo en la descripción. Y no olvidéis dejar un like, suscribiros y revisar los demás vídeos. Adiós. Adiós.